Oroville Rescue Mission tiene planes de expandir su refugio con una subvención de 2.7 millones de dólares de la ciudad. El nuevo programa del refugio se llama Misión Esperanza y se espera que el programa ayude a albergar a unas 80 personas sin hogar. El director ejecutivo del refugio, Alan Dykes, dice que están operando a plena capacidad y hay más personas que necesitan camas. Aún se desconoce la ubicación exacta de dónde estará el nuevo refugio, pero Dykes dice que esperan colocarlo cerca del edificio existente del actual refugio.